Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos días, la compañía Seth Kaplan, el distrito escolar del municipio de Susquehanna ha quitado su logotipo de cabeza india y su mascota, pero ya ha votado para volver a utilizar el nombre Los Indios. La junta escolar votó por seis contra dos para volver al nombre. Se realizaron cambios después de una protesta de la comunidad sobre el logotipo y la mascota. Algunas personas los veían como un estereotipo dañino y ofensivo para los indígenas americanos, pero algunos sentían fuertemente que el nombre ha estado en su lugar durante mucho tiempo y debe continuar. La propuesta de peaje de ciertos puentes a través del estado atrajo una oposición bipartidaria y al gobernador Tom Wolf está hablando de ello por primera vez desde que el plan fue anulado por los tribunales. El gobernador dice que el dinero tiene que venir de alguna parte, ya no como peaje, pero de alguna parte. La propuesta incluía un peaje en el puente sur de la I-83 que conecta Harrisburg con la costa oeste. Más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. La policía en el municipio de Derry, condado de Duffin, dice que ha visto un aumento en accidentes y muertes últimamente detrás del volante. El jefe Garth Warner dice que reducieron la aplicación del tráfico por un tiempo debido a la pandemia, agregando que puede haber contribuido a algunos malos hábitos. Pero la queja número uno es la velocidad. La legislatura del estado está trabajando en un proyecto de ley para permitir a la policía municipal utilizar radar, pero estará atrapado en el comité de aprobaciones de la cámara de representantes. Un residente del condado de York recibió una foto interesante de un individuo que entró en su casa en medio de la noche, la madrugada. El tipo abre lentamente y como usted ve, la puerta de vidrio y entra en la casa que tomó solo una botella de cerveza. La policía regional del condado de York del Norte espera atraparlo. Más noticias y su producción del tiempo local más preciso a continuación. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Otros titulares esta mañana, algunas personas en Hemphill, condado de Lancaster, están protestando por una nueva regla que prohíbe a las niñas transgénero a competir en deportes para niñas. Los partidarios de la nueva regla dicen que esto es más justo para las niñas biológicas. Y el carril de entrada de Hershey Park y el estadio Hershey Park desde el norte de Park Boulevard en la intersección de Chocolate World Way está cerrado hoy. Esto está en preparación para el concierto de Stadium Tour de hoy que debe empezar a las cuatro y media. Su progresión del tiempo local más preciso hoy, 92, con una posibilidad de tormentas por la tarde. Esta noche, 68, mañana, parcialmente nublado con 90. Y con eso, le dejamos por el momento para nosotros aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.